Oh yeah, 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 ay Colme a mister como a loca Intermaccionel, African, music Las señales Eh, eh, oh yeah, oh yeah Ya lo he pensado muy bien Estoy convencido a cien Que tú eres la indicada Tú eres lo que me faltaba Baby, nunca me he sentido de esta forma No Siento que mi mundo se transforma Tu personalidad a mi vida Me llena de mucha felicidad Oh yeah, yeah, yeah Oh no, yeah, yeah, yeah Oh ja, yeah, 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 yeah Oh no, yeah, 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 yeah Oh no, yeah, 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 yeah Baby, oh Ma come to beyond Ma come hold on, pa Bebeo Más como el lugar, más como el lugar, más como el lugar Más como no lléveme, mamá Más como el lugar, más como el lugar, más como el lugar Coco, Macheri, Coco Coco, Dios amatrula Coco, Macheri, Coco Tú eres la mujer que en verdad me conviene Me entiendes, me defiendes, incluso suples mis necesidades Al corazón no se obliga, pero el sí que te obliga Y por esta razón estoy aquí, porque mi corazón te eligió a ti Más como el lugar, mía, 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 mía. Más como es lo que, más como es lo que, más como es lo que Coco, oh yeah Más chido y Coco Coco, I'm you by my true love Coco, oh yeah Más chido y Coco Coco, wanna be born out Más como vale la mamá 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 Coco, I'm you by my true love Coco, I'm you by my true love I'm you by my true love Juan Carlos Primito Gracias por la ayuda Ey yo les make it Tu coro se quemó Desde mi corazón Hasta mi mua Mi Epoch Mi ADN Nuestra chica International African Music Que me falte todo Menos todo Gracias por ver el video